Daniel Aceves se presentará ante el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, como presidente de premios nacionales deportivos mexicanos AC. Estefany Fuentes nos tiene más detalles. El 10 de agosto será recordado como una fecha importante en el deporte mexicano. Daniel Aceves se presentará ante el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, como presidente de premios nacionales deportivos mexicanos AC. Una organización con el objetivo de promover la unión entre los ganadores del premio nacional del deporte. Hemos conformado una asociación civil bajo la atención y el contacto con más de 80 premios nacionales. Es decir, hay un sentimiento para que la unificación de quienes han participado en el deporte olímpico, paralímpico, profesional. Este proyecto busca fortalecer los apoyos a los deportistas que aspiran a recibir el galardón, protegiendo los recursos públicos que se destinan a la promoción y el fomento del deporte. Hoy en día este tipo de organizaciones también tenderá a que prevalezca este premio nacional de deportes para que la ley de estímulos y recompensas civiles siga poniendo énfasis en que este reconocimiento es uno de los estímulos más importantes que existe para cualquier deporte que quiere trascender. El expertise de los más de 80 miembros que conformarán la asociación supera cualquier aliciente económico y se recargará en la aportación de vivencias de las grandes figuras que han hecho del deporte y la cultura física un factor de cambio positivo en la sociedad. Hoy en día lo que queremos confeccionar es una participación colegiada en donde se tengan propuestas que no confundan lo deseable con lo posible y las y los galardonados del Premio Nacional de Deportes tengan una aportación con su experiencia, con sus pensamientos, con sus sentimientos. Se buscará también el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el ámbito deportivo y directivo, mientras que un proyecto binacional con la Embajada de los Estados Unidos trabajará en conjunto con esta asociación. El hacer énfasis en que el deporte y la cultura física pueden coayuvar como un instrumento para reducir la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Para Imagen, Stephanie Fuentes.